Hola gente, espero todos se encuentren bien y cuidándose, pues a pesar de que el MinSA esta semana ya solo reportó un muerto de COVID-19, la verdad es que una investigación independiente reveló que hasta el momento hay más de 6 mil muertes vinculadas de una u otra forma al letal virus. Ahora a lo que vamos, ¿se imaginan ustedes a un pastor que les predique la palabra de Dios leyendo la Biblia satánica? ¿O un tratado de sensibilidad racial publicado por el Ku Klux Klan? ¿O un programa de dieta y ejercicio firmado por Moisés Absalom Pastora? Pues bien, atiéndame esto al detalle. En Nicaragua, la ley de agentes extranjeros es una copia extranjera, así como lo oyen. Los dictadores del Carmen que dicen querer proteger a Nicaragua de la influencia externa han copiado una ley rusa para aplicarla a los nicas. Quieren pasar una ley extranjera como nacional para decirnos quién es nica de verdad y quién no según ellos. Solo por esa, y miren que faltan todavía las otras dos leyes del combo maldito, se debería pedir la renuncia de la asamblea en pleno. Esto es un crimen, una traición a la patria y una vulgaridad que solo puede tener comparación con la ley entrevista a la soberanía a Wang Yin. Dolorosamente hemos sido testigos de las consecuencias de estas leyes en la misma Rusia, con el caso de Irina Slavina, periodista independiente que fue tan acosada y criminalizada con las leyes de Putin, que terminó por acabar con su vida inmolándose en protesta frente a una oficina del Ministerio del Interior de Rusia hace apenas unos días. Esta ley atenta contra el principio de igualdad de todos los nicas ante la ley y va desde cercenar derechos civiles y políticos hasta buscar la discrecionalidad para juzgar cuándo, cómo y cuánto puede usted como nica recibir en remesas. Tenga por seguro que si eso está ahí es porque más temprano que tarde buscarán cómo robarse eso también. En resumen, que la tal ley de agentes extranjeros debería ser aplicada antes que nadie a los padres de la patria, que han dejado de serlo para convertirse en los peones de Putin en la asamblea. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.